En este vídeo vamos a ocuparnos de la comunicación. Vamos a hablar de qué es la comunicación y, en segundo lugar ya, de los elementos que son imprescindibles para que podamos hablar de comunicación como tal. Siempre se ha entendido por comunicación el proceso o la interacción por la que un individuo transmite un mensaje a otro u otros. Sin embargo, los seres humanos no somos los únicos seres animales que pueden comunicarse. Las demás especies también son capaces de comunicarse entre sí. Si bien es cierto que el espectro de realidades que pueden comunicar es normalmente mucho más reducido. Se limitan a reacciones espontáneas o emociones básicas. La sofisticación de la comunicación humana frente al animal se basa en que empleamos un sistema mucho más complejo basado en signos. De estos signos ya me ocuparé más adelante en otros vídeos, así que de momento no vamos a hablar más de ellos. La comunicación es la base que nos ha permitido construir sociedades complejas. Y es que la comunicación, el objetivo último del lenguaje humano, es una característica intrínseca e inherente al ser humano. No en vano, un famoso filósofo de la antigüedad, Aristóteles, dijo del hombre que este era un phoompolitikon, que en griego significa animal político o animal cívico, que es lo que lo diferencia del resto de especies del reino animal. Yendo más lejos aún, podríamos decir que el hombre es un animal hablante o que se comunica, pues siempre ha sentido esa necesidad. Incluso en tiempos remotos, empleando como lienzos las paredes de las cavernas en que se refugiaban, los hombres primitivos nos dejaron un amplio catálogo de pinturas figurativas y símbolos cuyo significado no queda completamente claro en la actualidad. Hoy, las posibilidades comunicativas de los medios de comunicación de masas, las redes sociales, las aplicaciones de mensajería instantánea, han revolucionado el mundo y nos han descubierto incluso nuevas formas de comunicación, como los emoticonos. Cada vez que comunicamos, estamos llevando a cabo un acto comunicativo. Pues bien, para que éste tenga lugar, es imprescindible que concurran, que aparezcan, que se den unos determinados factores o elementos, todos imprescindibles, dado que si alguno de ellos no estuviese presente o no se diese, el acto comunicativo no tendría lugar o sería totalmente inútil. Por supuesto, en primer lugar, necesitamos que alguien comunique. Ese es el emisor. Y para que éste pueda comunicar adecuadamente, tiene que haber alguien al otro lado que recoja lo que éste le ha comunicado. Ese es el receptor. Por último, eso que el emisor le ha comunicado al receptor, la información que le transmite, las palabras de que se compone, eso es el mensaje. Estos son los tres elementos fundamentales. Si nos fijamos de momento sólo en ellos tres, podemos dividir los actos comunicativos en dos tipos. O bien pueden ser unilaterales o bien bilaterales. ¿Qué entendemos por un acto comunicativo unilateral? Pues bien, si te fijas en las flechitas, éstas van sólo del emisor al receptor. Es decir, el emisor es el único que comunica, mientras que el receptor es un elemento pasivo, que no interviene, que se limita a recibir el mensaje, que no replica o responde. Actos unilaterales pueden ser, por ejemplo, una charla o un meeting, al menos antes del turno de preguntas. También todos aquellos actos comunicativos que realizamos cuando estamos escuchando la radio, cuando estamos atentos a las palabras del locutor y, por supuesto, no podemos responderle. Y también un cartel publicitario, por último. En cambio, en el acto comunicativo de tipo bilateral, como veréis, ya hay una flechita abajo que indica que el receptor interactúa también, replica, responde, convirtiendo la comunicación no ya en un monólogo, sino en un diálogo, un debate. Así pues, en el acto comunicativo bilateral hay un intercambio de papeles, de roles, por lo que el emisor más tarde es receptor de lo que el primer receptor comunica después de él. Volviendo a los elementos presentes en cualquier acto comunicativo, no podemos quedarnos solamente con el emisor, el receptor y el mensaje. Existen otros, igualmente importantes también. Así, por ejemplo, todo mensaje está construido a partir de un determinado código. ¿Qué es el código? El código es el conjunto de signos y de las reglas que usamos para combinarlos, que tienen que conocer ambos interlocutores, tanto el emisor como el receptor, para que puedan entenderse mutuamente. Así, por ejemplo, la lengua castellana que estoy empleando en este momento, que tú comprendes perfectamente, es el código del acto comunicativo que se da en este vídeo. Gracias a que ambos lo entendemos, que conocemos sus signos, sus palabras y las reglas para combinarlas, la comunicación entre nosotros dos está siendo posible. Es decir, yo he podido codificarlo, o lo que es lo mismo, transformar las ideas que pululaban por mi cabeza en un conjunto de palabras que tú, gracias a que compartes mi código o mi lengua, estás siendo capaz de entender o de decodificar. Ahora imagínate la siguiente situación, que tú y yo somos hablantes de lenguas diferentes, por ejemplo. ¿Podríamos en ese caso comunicarnos? Lamentablemente no, claro, porque aunque yo puedo codificar el mensaje a partir de mi lengua, tú no podrías decodificarlo porque no lo entenderías. Antes de pasar a otro elemento, así de forma general, los códigos se pueden clasificar en dos grandes tipos, verbales y no verbales. Verbales son todos aquellos códigos en que empleamos alguna lengua, el castellano, el inglés, el chino, mientras que son no verbales todos los demás códigos, las señales de tráfico, los emoticonos, etc. El siguiente elemento en el que nos vamos a fijar es en el canal. El canal es el medio, la vía, el conducto a través del cual llega el mensaje del emisor al receptor. Si el código es verbal, es decir, una lengua cualquiera como el castellano, el inglés o el chino, se puede decir que el canal es oral o por el contrario, escrito. También podemos decir que el canal es el sentido a partir del que captamos el mensaje. Así, por ejemplo, será visual cuando percibo una señal de peligro mientras conduzco o auditivo si en las mismas circunstancias accionan el claxon, me pitan, para avisarme de una maniobra indebida. No obstante, podemos ser todavía más precisos e indicar que el canal es el teléfono móvil si recibes un WhatsApp avisándote de la hora de quedada o la postal en que un familiar me envía recuerdos durante sus vacaciones, por ejemplo. Y nos falta un único elemento, el contexto, al que también podemos llamar situación comunicativa. Normalmente, al contexto no se le presta mucho caso, pero entre tú y yo, el contexto es el elemento más importante de todos. Y te preguntarás, ¿por qué es el más importante? Porque es el que determina qué tenemos que entender en cada momento, en cada mensaje. ¿Qué es lo que el emisor está queriendo decir? Que si el emisor habla de un instituto, está refiriéndose a un instituto concreto, al suyo. Que si está hablando de un compañero que se llama Pepe, se está refiriendo a un Pepe concreto y no a todos los Pepes del mundo. Para que lo entiendas mejor, te voy a poner un ejemplo. Imagina que no existiese contexto en una situación dada y alguien va y te dice, menuda pieza. ¿Qué entenderías tú en este caso? Porque podría estar refiriéndose a un pescado de dimensiones exageradas. Pero también podría estar hablando de un concierto al que hubiera acudido hace poco. O incluso podría estar calificando, describiendo a un vándalo, menuda pieza está hecha. El contexto es, por tanto, aquello que el emisor ha dicho anteriormente, o aquello que sabemos de él o de su vida, o que él sabe de la nuestra, o lo que sabemos acerca de una situación determinada o de cómo son las cosas. El contexto es todo lo que está fuera del mensaje, de los demás elementos del acto comunicativo, pero que condiciona notablemente la forma en que lo vamos a interpretar. Es el responsable de que entendamos una expresión metafórica como esto parece un gallinero, de forma literal o no. Es el único capaz de permitirnos, en casos de polisemia, como a las 12 en el banco, que sepamos a dónde tenemos que ir. O en el caso de ejemplos de polisemia más compleja, como en los refranes o expresiones de la lengua, si tenemos que entenderlas de forma literal o no. Es también el que nos permite saber si, cuando nos dicen que bien te veo, lo están diciendo de forma irónica o no. Incluso mensajes aparentemente incoherentes, sin sentido, como el Mont Blanc tiene 4.810 metros de altura y Anna y yo no hemos dormido, podrían cobrar sentido si nos inventáramos un contexto apropiado. Por ejemplo, teníamos pensado subir la montaña, pero no hemos descansado nada y estamos muertos, por lo que hay que aplazar el ascenso. Así que, durante la conversación correspondiente, informamos a nuestros compañeros de que no es una montaña cualquiera y de que no estamos descansados. Asimismo, el contexto es el que nos permite entender, por ejemplo, en determinadas situaciones, que si alguien nos dice que frío hace, no se está limitando a informarnos de la temperatura, sino que nos está pidiendo amablemente que cerremos la ventana. En resumidas cuentas, todo acto comunicativo necesita un emisor que comunique, un mensaje que comunicar y un receptor a quien comunicar. Además, el mensaje, que se comunica a través de un canal determinado, tiene que emplear un código entendible también por el receptor. Y todo esto con la inestimable colaboración del contexto, que es el que aporta todo lo demás. Gracias.